Hola, hola, ¿cómo andan mis chingos? Bueno, bienvenido a otro nuevo video Esta vez va a ser algo rápido, al pie Y como siempre, el crack, el mejor Que les voy a explicar cómo es el tema Vieron que ustedes cuando ven el tema de torsionar un hierro Uy, que ven esas máquinas y deciden Te da una huevada ya, ponetela a hacer Así que si, nah, ni en pedo Bueno, yo les voy a enseñar algo De un maestro, que soy yo el maestro Que le voy a empezar a dar las claves del éxito Uy, chingo ¿Cómo estoy, eh? Bueno, la idea es mostrarles cómo hacer esta torsionar De la medida que quieran Para que le queden derechito y quede perfecto No van a necesitar nada, nada, nada Simplemente es Ustedes tienen que buscar la planchola que quieren hacer No sé cómo le dicen en su país Acá le dicen planchola en Argentina Suponer, esta tiene dos centímetros Entonces que usted tiene que buscar Un cañito estructural cuadrado Ojo, cuadrado Que mida medio centímetro más Entonces yo busqué acá uno de dos centímetros y medio ¿Qué hacen? Lo tienen que meter acá adentro Una de las cosas que les recomiendo que hagan Que después lo van a ver cuando yo empiece a torsionar Es que a la mitad del fierro Como ven acá Suelten un pedacito de algo De la altura que vayan a necesitar Desde ya la mitad del caño Algo así Ahora les voy a mostrar cómo torsionar esto Pero lo único que van a necesitar es esto Nada más Y le va a quedar algo perfecto como esto Porque eso que vean Que yo veo unas máquinas Nada Vídense Todo payasada nomás Y no van a ser cero fuerza Así que bueno Arrancamos Antes de comenzar a torsionar Le quiero mostrar cómo funciona Ustedes pasan la planchuela por dentro del caño Esto va a depender del largo que quieren torsionar Yo porque lo hice cortito así Porque casualmente tengo que hacer unas lámparas Y el tema de que es más fácil para filmarlo Porque es tan largo Fíjense Acá tengo una más larga Miren lo que es esto Es muy largo esto Necesito un telescopio para filmar Así que bueno ¿Qué hacen? Ponen la mitad para cada lado Y ven acá Porque es esta planchuela Porque esto hace que quede al medio del caño Que es fundamental Y después lo van a tener que prensar acá Yo esto lo estoy haciendo casero Pero ustedes ya saben la medida que tienen que hacer siempre Este caño lo sueldan contra algo Y listo Me explico esa parte Yo les muestro cómo sujeté la planchuela Usé un cañito Le puse arriba ¿Para qué? Para que trabaje parejo la presión Que hacen las pinzas Esta la usé para sujetar bien el caño Y acá usé más o menos un centímetro Entre el caño y la pinza Pueden usar una grinfa Pueden usar la llave que usan los gasistas Cualquier cosa Siempre tratan de poner el caño La planchuela al medio Repartir bien los lugares Y otra de las cosas que no es menor Porque si van a hacer series varias Y tienen que ser todo igual Es el tema de contar las vueltas Ustedes largan de una parte así Y empiezan a contar ¿Por qué? Fíjense Yo acá tengo el mismo largo Y no tiene la misma torsionada ¿Ven? Eso va a depender de cada uno Siempre tengan en cuenta eso La función que cumple el caño este Es que salga derecho Porque eso hace que trabaje parejito adentro Porque al tener medio centímetro más el caño Que la planchuela Hace que roce por dentro Igualmente es livianito Y eso va trabajando de tal manera Que esto queda derecho No van a tener De última al final Van a tener que enderezar un poquito Esta punta Pero es una pavada eso Pero lo pueden hacer Con cualquier ancho de planchuela No importa que sea de 5 centímetros Sí, no pasa nada Así que bueno Ahora les muestro cómo funciona Comenzamos ¿Ven? Es muy simple No hace fuerza para nada Decía el negro No hace fuerza para nada Eso rajaba pedo color Bueno, bueno Lo que pasa es que yo soy muy fuerte Por debajo Esto es lo que tengo Bueno, como ven Miren qué sencillo Miren cómo vengo hablando No me vengo quejando Nada Llegamos hasta acá No sé cuántas vueltas conté Porque me puse a hablar al pedo Traten siempre De que cuando está esta planchuela De enderezar de tal manera De que ya le quede derecho ¿Me entienden? Lo que están buscando Ahí me quedó Después lo único que van a tener que hacer Es enderezar un poquito La punta de esta Nada más Sacan acá Y ahora se va a hacer la luz Tengo los gatitos arriba Que se están matando Zarpados Un segundo mis cracks Un segundo Fíjense en lo fácil que fue Ahí está Ahí está Y ven cómo queda Tengo un pilón bocato arriba Las videos salen así Así que bueno Ven qué sencillo Ahora vamos con las conclusiones Conclusiones Vieron que no necesitan Esas máquinas Extraordinarias Simplemente es Usar un poco el cerebro Está bien Que no van a ver Ningún lado esto Porque el cerebro soy yo Eso entiendanme Así que bueno Espero que les haya servido Amigos Y como siempre El gurú acá Javier El gurú Javi Te cuenta Le va a decir Alguna de las frases Que el camino al éxito No es ser el mejor Que el camino al éxito No es ser el mejor Sino ser diferente Muchachos Así que pónganla en onda Que todo va a salir bien Y como siempre Le digo Que lo bueno siempre llega Y lo demás Dejalo pasar Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!